¿Qué tal? Buenas noches amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a esta hora de la noche desde el municipio de Jacaltenango, al sur del departamento de Huehuetenango, uno de los municipios de la región huista. En vísperas de la Navidad, a esta hora de la noche, los jacatecos han inaugurado su nacimiento gigante, es un nacimiento muy hermoso, el cual ha llevado días las esculturas, acá está el que hizo esta escultura, vamos adelante, lo vamos a estar entrevistando, y vean ustedes al fondo, hay familias tomándose algunas imágenes, fotografías, en este nacimiento, muchísimas gracias a ustedes amigos que se inician a conectar, por favor compartan la transmisión poco a poco, saludos a los amigos que nos observan en la Unión Americana. Vamos a abordar al señor alcalde municipal Juan Antonio Camposeco, que en esta oportunidad pues se encuentra con su pueblo, señor alcalde, imágenes muy bonitas porque venimos para la pandemia, este parque estaba completamente vacío, ahora pues es distinto, la población de Jacaltenango pues ha apoyado la vacunación, uno de los pocos municipios que ha tenido esa buena iniciativa de apoyar la vacunación, y permite precisamente esto, realizar estas actividades, este nacimiento gigante, que se distingue de otros municipios y otros departamentos del país, bienvenido. Señor alcalde, saluda a los amigos que nos están observando en las redes sociales, y también a muchos amigos jacaltecos que están en los Estados Unidos. Hola, es un placer saludarles, y sí, claro, sean bienvenidos a Jacaltenango, a nuestros compatriotas que se encuentran en los diferentes países del mundo, que Diosito el mundo los bendiga, así justamente, Daniel, como bien usted lo mencionaba, medios de comunicación presentes esta noche, pues para nosotros es de mucha alegría, exactamente hace un año estuvimos por la situación de pandemia, ahora gracias a Dios tenemos un gran porcentaje de vacunados, donde nos da mucha seguridad tener una actividad de esta naturaleza, que hemos vencido al COVID, hemos vencido al COVID, el objetivo nuestro de tener una escultura trabajada por Fabricio Jacalteco, amigo mío Jacalteco, es con ese objetivo, ¿no?, de decirle al pueblo de que creemos firmemente en el nacimiento de Jesucristo, y que para nosotros, como tuvimos casi dos años complicados con COVID, ahora las cosas son diferentes, ¿no?, entonces le queremos manifestar al pueblo de Jacaltenango, esa seguridad que nosotros tenemos, tomando en consideración el nacimiento del niño Dios. Muy bien, señor alcalde, vamos a pedirle al compañero Alexis que nos pueda hacer fotografías, mientras seguimos platicando con el señor alcalde, y vamos a platicar acá con Fabricio, ¿se llama? Muy bien, él es el escultor de estas obras, pues, muy bonitas, que ustedes observan al fondo, señor alcalde, con qué están elaboradas estas imágenes, y me imagino que fue mucha gente también la que trabajó en eso. Pues, fue una idea inicial, novedosa, ¿no?, tener el nacimiento más grande de Guatemala, no sé si lo hayamos logrado, la escultura mide 6.8 metros aproximadamente, casi los 7 metros de alto, José, entonces, esas especificaciones las dejaría a Fabricio para que las comente. Bueno, se encuentra con nosotros también alguien muy importante, jacalteco 100%, y que le ha permitido Dios, pues, tener este don de plasmar las imágenes. Mi estimado amigo, su nombre, por favor. Fabricio, yo me llamo Fabricio, soy de Jacaltenango, pues, empezamos con este proyecto ya de tres semanas en adelante, es un proyecto que lo queríamos naturalmente de un proceso que sea biodegradable, porque no podemos tener unas imágenes que sean de un material que contaminen el medio ambiente, porque solo son utilizables sobre esta temporada, entonces, todo es biodegradable, es metal reciclado y cubierto con papel cartón, esos son los componentes, y de ahí se fue prácticamente pintado con pintura impermeabilizante, por lo del clima que tenemos acá en Jacaltenango, que a veces hay muchos chubascos o brisa en las noches, en la madrugada, entonces, eso fue prácticamente el trabajo que realizamos. Fueron varios compañeros también los que encargados de diferentes áreas, desde la estructura, modelado del metal, pintado, tuve a mi ayuda a Neftalí, mi tío Bruno Delgado, que es uno de los más grandes pintores que tiene Jacaltenango, que él fue el que me ayudó a pintar los rostros. Bueno, ¿qué se siente hacer unas imágenes como estas, representar a lo más grande en el universo Jesús? ¿Cómo se siente ser como artista también? Pues como artista me siento muy orgulloso de haber realizado este proyecto con el señor alcalde, es un proyecto que queríamos juntar a la juventud, porque tenemos una esperanza, y Cristo es la esperanza en nuestra vida para todo cristiano, por eso la festividad de Navidad es de esperanza, de reconciliación, son todas esas nostalgias que llegan en temporada, que viene a motivar al pueblo jacalteco. Muy bien, felicidades mi estimado Fabricio, si alguna persona pues está interesada, quizá también puede dejarle su contacto, como aparece usted en las redes sociales, quizá al ver estas imágenes muchos amigos se van a motivar, y van a querer hacerla en sus municipios, o en sus comunidades, ¿cómo pueden contactarle? Pues tengo mi página de Facebook, me encuentro como Fabricio Realique Delgado, también pueden buscar la página que tenemos en internet, en Facebook, perdón, que es sobre arteproyectos jacaltenango. Bueno, vamos a voltear la cámara otra vez, mi estimado Alexis, y vamos a continuar platicando rápidamente acá, con el señor alcalde, señor alcalde, pues no solo son las imágenes, también vemos que el parque se encuentra completamente iluminado, Claro, sí, hemos querido, después de la situación tan complicada de vida que hemos tenido, no solamente en jacaltenango, en guaguitenango, en Guatemala, pues para nosotros es bastante motivante, tener el control de jacaltenango, saber que nuestra gente está bien, el 98% de la población, estando vacunada, usa mascarillas, entonces nos garantiza mucho la seguridad de nuestra gente, quisimos apostarle a revivir nuevamente, bajo ciertos estándares de control y seguridad ciudadana, las actividades navideñas, que de alguna manera nos representan mucho para jacaltenango. Bueno, vemos a muchas familias, ya es tarde, y las familias están viniendo acá, señor alcalde, eso me imagino que también motiva mucho a ustedes a continuar mejorando en este tipo de actividades, finalmente cómo fue este año, señor alcalde, sabemos que venimos de un proceso difícil, pero ya estamos volviendo a la normalidad, como decía acá Fabricio, siempre nos ponemos nostálgicos en estas fechas, el saludo también a los amigos que nos observan en la Unión Americana, muchos jacaltecos que sin duda van a observarlo, o lo están viendo, ¿qué les quisiera decir usted a ellos a esta hora de la noche? Claro, decirles que los esperamos siempre en jacaltenango, que se pongan las pilas muchas, que trabajen duro, esmérense que aquí nosotros también, nosotros trabajaremos aún más duro para sacar adelante a nuestro municipio, decirle a nuestra gente, a la juventud que se cuide, al señor, a la señora que se cuiden también, que las cosas no son, que las cosas no son, no tenemos una seguridad completa como la tuvimos hace dos, tres años atrás, entonces motivarlos siempre a que compartamos con mucho cuidado, y a nuestros paisanos que se encuentran en el extranjero, pues jacaltenango los espera queridos paisanos, y la verdad es un gusto servirle a nuestra gente jacalteca. Bueno, vamos a voltear la cámara nuevamente, para las personas que se están conectando, estas imágenes hoy pues fueron inauguradas por la municipalidad de jacaltenango, y muchos amigos, lo decía acá, nuestro amigo Fabricio se unieron, pues muchos amigos de jacaltenango, elaborando estas imágenes, amigos de Nentón, de otro municipio de Saledaño, de San Antonio Huista, que van a venir a, sin duda van a venir a tomarse fotografías, también señor alcalde, ¿cómo es el proceso? ¿no se cobra? ¿es totalmente abierto? ¿estará a las 24 horas? ¿hasta cuándo van a estar estas imágenes acá? Lo tendremos hasta el 7 de enero, para el Día de Reyes, pues para nosotros es un gran placer, ¿no?, tener un proyecto diferente, un proyecto, como bien lo decía Fabricio, que fue, que es una de las personas más importantes, en la creación de este arte, donde sí, esperamos a, esperamos a nuestros hermanos de la región Huista, San Antonio, Santa Ana, Concepción, Nentón, es su casa, es su casa, sean bienvenidos a jacaltenango, tendrán la oportunidad de observar, quizás, quizás la, 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 el nacimiento más grande de Guatemala, no sabría decirlo, sería que lo confirmemos aún, ¿no? Bueno, señor alcalde, estamos en época de Navidad, y de fin de año, si tuviera algún deseo, con esto nos vamos a despedir, ¿cuál sería su deseo de fin de año? Que la familia jacalteca esté bien, que sepa, que compartamos en armonía, que compartamos, eh, con, con mucha delicadeza, por la situación que hemos estado viviendo, y que, seamos conscientes de nuestros actos, para estas actividades de fin de año, y agradecerle, al pueblo de jacaltenango, la oportunidad de servicio, eh, a los compañeros municipalistas, que han estado trabajando duro, eh, tenemos mucho trabajo, por la bendita gracia de Dios, eh, que es lo que aún nos motiva, ¿no? Eh, seguir trabajando, trabajar para nuestro municipio, y siempre, siempre, siempre ver, ver, ver este, eh, los proyectos culminados, iniciar nuevos proyectos, tener la bendición de Dios, para encaminar siempre, hacia adelante, hacia un buen, buen puerto, Bajacaltenango. Bueno, vamos a despedirnos, con las imágenes al fondo, mi estimado Alexis, muchísimas gracias, señor alcalde, no todo, es malo para informar, no todo son accidentes, no todo son capturas, no todo es malo, en el país, existen también, estas cosas buenas, que hoy, sin duda, unen a las familias jacaltecas, unen a los guatemaltecos, porque, este espíritu navideño, sin duda, está invadiendo, el mundo entero, y Jacaltenango, pues sin duda, no es la, la excepción, muchísimas manos, trabajaron en esta representación, felicidades, señor alcalde, de mi parte, muchísimas gracias, por habernos, apoyado también, a invitado, a esta actividad, porque como lo decía, no todo es malo, en el país, para informar, existen también, cosas buenas, que darle a conocer al mundo, hoy, estas esculturas, hechas, de manos jacaltecos, y con materiales, lo más importante, ojo, lo más importante, con materiales, biodegradables, y que muchos, podrían pensar, que cuestan mucho, estas imágenes, pero no, porque son materiales, biodegradables, exacto, si, si, eso es lo más importante, cuidar la economía, hacer mucho, con lo poco que se tenga, la, la, que podría decirles, la imaginación, juega un papel, bastante importante, en las diferentes actividades, que nosotros hemos tenido, le apostamos mucho, a la, a la, a la mano de obra jacalteca, que de hecho, hemos, lo hemos estado trabajando, a Montelar, que estuvo presente también, a don Bruno Delgado, que estuvo presente, en la elaboración de, de, de esta escultura, y agradecerle, agradecerle a Fabricio, por darme la oportunidad, de llevarle alegría, a nuestra gente jacalteca, ¿no? De, 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 que por medio de las manos de Fabricio, hoy vivamos, momentos, momentos muy importantes, de alegría, para Jacaltenango. Muy bien, muchísimas gracias amigos, que Dios los bendiga, me voy a pasar acá al frente, gracias a ustedes, también compartan por favor, este video, desde el municipio, de Jacaltenango, en la región, en la región huista, del departamento, pues, se fueron conectando, y se desconectaban, en algún momento, pero ya, este video se va a quedar ahí, por favor, compártanlo, esperamos que llegue a muchísimas personas, porque sin duda, pues, esto es algo bueno que, informar. Desde el municipio, de Jacaltenango, me despido, muchas gracias, feliz fin de semana, por favor, cuídese, si va a salir, a ingerir bebidas embriagantes, por favor, designe, a un conductor, ya que se nos dio la puerta libre, también por parte de las autoridades, ahora ya no hay ley seca, prácticamente, y, esto entonces, podrá permitir salir, de fiesta, para algunos, pero con las medidas de precaución, evitemos tragedias, durante esta época navideña, durante esta época de fin de año, desde el municipio, de Jacaltenango, reporta Daniel Méndez, con permiso, en cámara, mi compañero, Alexis.